Hola familia, hola amigos, bienvenidos al canal correr para vivir mejor. En este vídeo vamos a correr para vivir mejor la Nocturna de San Juan. Nocturna de San Juan Nos encontramos en San Juan de Alicante, cuyo nombre oficial en valenciano es San Juan de Alacane, municipio que ronda los 25.000 habitantes situado a 8 kilómetros de la capital alicantina. San Juan es uno de los 10 destinos turísticos de la provincia de Alicante con mayor ratio de capacidad hotelera. Su clima suave y templado y su cercanía a la playa lo convierten en el lugar elegido por miles de turistas para disfrutar de sus vacaciones. El ayuntamiento de San Juan de Alacane y la empresa Cool Race organizan la sexta edición de esta carrera popular. Se trata de una carrera que se desarrolla en un circuito urbano de 5 kilómetros que recorre las principales calles de la localidad. Se celebran dos carreras, una de 5 y otra de 10. Los participantes en esta última harán dos vueltas al circuito. Familia, amigos, nos vemos dentro de 10 kilómetros. Aquí estamos. Estamos con Big Mike. Polifacético, pluriempleado. No tengo tiempo ni para mí. Y en esta carrera, organizador y speaker. También, sí. Con la empresa Cool Race que tenemos mi hermano y yo. Estamos súper contentos, Ángel, porque es una carrera para nosotros muy emblemática, porque es de las primeras que empezamos a hacer con la empresa. Y San Juan, ten en cuenta que salimos desde la plaza del ayuntamiento, por el corazón del pueblo y atravesando las arterias principales de ahí de San Juan. La verdad es que el feedback con la gente siempre ha sido muy positivo. ¿Mucho ambiente en esta carrera? Pues sí. Normalmente, nuestras carreras son muy familiares, también os digo, porque no somos una empresa muy grande. Entre 500 y 600 corredores vamos a venir con nosotros. Y cuando lleguemos a meta, tenemos al privilegiado que ve la cara de felicidad de cada uno de los que llegan. En primera persona ves las caras de ilusiones, ves los objetivos cumplidos. También muchas veces ves que no se ha logrado y esas caras, que tienes que pegarles unos abrazos, estar con ellos. Pero me siento un privilegiado en estar en la línea de meta, viendo a todo el mundo llegar, porque la verdad, yo soy corredor también, soy deportista, me gustaría que me recibieran bien. A veces te emocionas incluso cuando ves a la gente entrar en meta, es una pasada. ¿Nos vemos en meta? Ángel, nos vemos esta noche en meta y como siempre, dándolo todo, correr para vivir mejor. Correr para vivir mejor. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Apuntos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, dos! ¡Apuntos! ¡Gracias! 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 Vamos a hacer el primer paso por línea de meta. Los que vamos a 10, los que van a hacer la carrera de 5, ya están terminando. Hay participantes de todas las edades, de todos los estilos. Los hay que van muy rápido, que vuelan. Los hay que van al ritmo normal. Los hay que van lentos, como yo. Y los hay que no se lo han tomado con prisa. Y quieren disfrutar de esta carrera durante mucho más tiempo. Hoy he venido a vivir una carrera desde dentro, desde dentro de un club. Por eso he quedado con Gonzalo y la gente de Montemar, para ver cómo se vive una carrera desde dentro de un club de atletismo. Bueno, estamos con Gonzalo. Hoy hemos venido a correr con la gente de Montemar. Y el caso de Gonzalo es un caso curioso, porque... Gonzalo, ¿cuánto tiempo llevas corriendo? Dos años y medio, más o menos. Sí, dos años y medio. ¿Dos años y medio y vida deportiva? Dos años y medio. Dos años y medio. No había hecho deporte nunca. Dos años y medio. ¿No había corrido nunca y qué hiciste el mes pasado? Ningún deporte había hecho. El mes pasado corrí una maratón. Aquí lo tenéis. Ningún deporte en su vida y el mes pasado termina una maratón. Ya no solo que no hiciste el deporte, sino que tenías una relación muy especial con el tabaco. Dos paquetes y medio durante casi 40 años. Ese era mi deporte. No, tanto no, pero bueno. 35 años fumando dos paquetes y medio casi. Empiezo a correr y me meto yo solito en una media maratón. La primera carrera de mi vida. Y hago una media maratón digna, yo creo. 1'42 para ser mi primera. Muy bien, muy bien. La del Mediterráneo y que la organizaba en Montemar. Entonces conocí a los de Montemar, me metí en Montemar. Porque este deporte, aunque es individual, es muy importante también conectar con un grupo, ¿verdad? El grupo, el equipo es fundamental porque te da muchísimo el grupo, amistad, compañerismo. Algo que yo desconocía. Para todo hay. Ahora terminamos de correr esta carrera que vamos a hacer ahora y nos quedamos como 40 a cenar y a disfrutar también de la amistad de la compañía y de tomarnos unas cervezas y pasarnos. Y entre todos los de tu equipo, un polizón a bordo, servidor. Hombre, un craft porque también este mundo da para conocer a gente muy buena, a gente que vale mucho la pena. Y tú eres uno de mis amigos así más grandes y más importantes que he hecho en este mundo que llevo tan poco tiempo en él. Muchas gracias. Un gran abuelo. Un gran abuelo. Un gran abuelo. ¿Qué sensación te llevas en esta carrera? Pues de momento mal, porque estoy cansada, no puedo con la humedad, no llevo bien, pero bueno, quedan 3 kilómetros cerca. ¡Suscríbete al canal! estas cosas solo las tienen las carreras pequeñitas que pasan por barrios que pasan por pueblos y que hay un ambiente familiar la gente en la calle viendo cómo pasan los corredores. Me ha gustado venir a carreras como ésta, vivirlas en un ambiente festivo, vivirlas a compañías de amigos, poder compartir kilómetros con otras personas, poder disfrutar de ese ambiente social que gira también en torno al running, al deporte en general, este deporte que tantas veces parece que es individual, realmente tiene un contenido grupal, social, que es muy importante y que nos ayuda sobre todo a cuidar aparte de nuestro físico, nuestra mente. ¿Soy pareja? Sí. Más o menos. ¿Cómo más o menos? Planeando una boda. Planeando una boda, más o menos planeando una boda. ¿Cómo os conocisteis? Corriendo, nos estuvimos corriendo, subiendo al faro de la albif. Y ahora vais a subir al altar. Así es. Lo estamos pensando. Apárate que el altar es más duro que el faro de la albif. Aquí tenéis un ejemplo. Ya os decía que ahí de todo, vienen en familia, vienen en grupo, en pareja, gente que no se conoce, se conoce y termina casándose. Bueno, ya lo habéis visto, como este deporte se puede disfrutar solo, en familia, en pareja y cuidado con las carreras que puedes terminar casándote. ¡Y correr para vivir mejor! ¡Os lo dejes! ¡Adiós! ¡Te quiero mucho! ¡Mucho! ¡Mucho!